Grace, necesito que me hagas una reseña sobre esto Claro, yo lo puedo hacer No, gracias Rowan, pero sí necesito que hagas algo Dime ¿Podrías ir por los archivos que están en el primer piso? Está bien Hola, buenos días ¿Me podrías decir en dónde está la señorita Grace White? Vengo por los archivos de Alexia Iré a buscarlos Hola Hola Soy Rowan Mucho gusto, soy Roberto Los papeles aún no están y la señorita Grace encuentra en el quinto piso, ahí la puede encontrar Gracias, con permiso Espera Sí ¿Estás buscando a Grace? Sí, ¿la conoces? Claro, trabaja conmigo ¿Y tú qué eres de ella? ¿Su hermano? No, soy su novio ¿Me dijeron que fuiste a verme? No quise molestar Tú no eres una molestia Conocí a una de tus amigas ¿Amigas? Una tal Rowan Ah, bueno, ella no es mi amiga Vaya, y yo pensé que era amigable A ti todas las personas te parecen amigables Esa Rowan es una zorra Maya, no hables así ¿Quién te enseñó a decir eso? ¿Te acuerdas cuando me quedé en casa de la tía Alexia y el tío Peter? Pues escuché que a la tía Alexia le gritaba al tío Peter que su secretaria era una zorra Recuérdame ya no dejarte en casa de ellos Sígueme contando, mamá ¿Cuánto saldrán los otros dos chicos? Grace, ¿puedes venir? Sí, claro, ¿qué pasa? Te quiero presentar a Sean Hola, soy Grace White Lo sé, Alexia me ha hablado mucho de ti Lo que no me dijo es que eres muy bonita Gracias John es un cantautor Y quiero que la próxima revista traiga una reseña sobre su vida Claro, será un placer Así que el segundo chico es un artista Sí, aunque en ese tiempo aún no era muy reconocido ¿Ya llegué? Hola, Grace ¿Qué haces aquí? Rowan vino a que le diera unas clases de cocina No pensé que te molestaría Deberías estar contenta ¿Cómo te fue en tu cita con John? ¿Quién es John? ¿Y qué cita? No es un cantautor y no fue una cita Simplemente salimos para que me platicara de su vida Porque voy a escribir sobre él Bueno, yo me tengo que ir Nos vemos luego, Robert Tú sabías que ella y yo no somos amigas Lo sé Pero tampoco puedo ser maleducado ¿Sabes qué? Olvídalo, me voy a dormir, estoy cansada Oye, estás enojada Sí, sí lo estoy ¿Y cómo vas con mi historia? Bien, solo necesito saber otras cosas ¿Como qué? Como por ejemplo ¿Qué te gusta? Tú Yo Tengo novio y lo sabes Eso es incómodo para Ese John igual es un zorro Maya ¿Qué te dije? No decir groserías Lo siento, mamá ¿Y ahí qué? Me voy a Nueva York ¿Cómo? Lo que escuchaste ¿Y se puede saber por qué no me lo habías dicho? ¿Y se puede saber por qué te estabas besando con ese tipo? ¿De qué hablas? Te vi, Grace Fui a tu trabajo y los vi besándose Robert, déjame explicarte Lo que viste fue un error No soy estúpido, Grace Sé lo que vi Yo no lo besé Él me besó porque me dijo que le gustaba ¿Y por qué será? Si últimamente se la pasan todos los días juntos Es por debajo Además aquí el que me mintió fuiste tú ¿Qué? Tú ya sabías que te habían llamado para irte a Nueva York Y nunca me lo dijiste Me mentís y sabes que odio las mentiras Pues ahora ya lo sabes Mi vuelo sale en una hora ¿Qué? ¿Te vas así sin aclarar las cosas? No hay nada que aclarar ¿Y qué va a pasar con nosotros? Lo mejor es que nos separemos Además la relación no iba a funcionar estando lejos Así de fácil no Pues si eso es lo que quieres Te deseo lo mejor ¿Así nada más? Sí, así nada más Vaya, esta historia sí que es larga Además aún no sé quién es papá Y todavía falta un chico No lo sabrás hasta mañana ¿Qué? ¿No? Ya es tarde Maya Mañana te sigo contando Buenas noches mamá Señor bonito Tu padre no tarda en venir Maya Así que apúrate Aún tienes tiempo para contarme la historia mamá ¿Otra vez con eso? Dijiste que me seguirías contando sobre su historia Pero yo no me acuerdo en dónde me quedé Yo sí Te quedaste en donde Robert se va a Nueva York y te deja Hola Hola ¿Estás bien? No, es eso Es Robert ¿Pasa algo con él? Terminamos Entonces tengo una oportunidad contigo John ahora no quiere hablar de eso Por favor ¿Le diste una oportunidad a John? John empezó a llevarme flores Íbamos al cine Y... Te volviste a enamorar Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esta ilusión Toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiera mostrarte lo que quiero decir Vení conmigo Para vos este amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos este amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Toda la vida de 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 la vida de